Dime cuando vuelva a verte y aunque la noche ya termina Dime cuando vuelva a verte y aunque la noche ya termina Tu energía con la mía es más que electricidad Jugando a mirar, no mirar, sé que somos más que dos extraños Y esta noche cambió mi suerte, me ha encantado conocerte Dime cuando vuelva a verte y aunque la noche ya termina Tenemos toda la vida porque sé que ya eres mía Te he encontrado sin buscarte, sin pedirte a mí llegaste Esto no es casualidad, esto es natural Te he encontrado sin buscarte, sin pedirte a mí llegaste Esto no es casualidad, un amor y nadie Lo que tenemos tú y yo, tú y yo no lo tiene nadie Lo que tenemos tú y yo, tú y yo es inevitable Lo que tenemos tú y yo, tú y yo no lo tiene nadie Lo que tenemos tú y yo, tú y yo es inevitable Te he buscado en mi mente, te he buscado en todos lados Te he buscado en Instagram, pero no te había encontrado Y mira tú lo que ha pasado, que no quiero alejarme en los segundos de tu vida Es tan linda cuando te meneas, ven como yo sé que tú eres mi nena Baby, les quiero ver, me hablo face to face I wanna kiss you, baby, like no one has ever kissed you, girl Esta noche cambió mi suerte Me ha encantado conocerte, dime cuando vuelvo a verte Y aunque la noche ya termina